¿Puedes dejar tu mensaje en la casilla? ¿Me están subiendo? ¿Están subiendo? Espérate Jorge, espérate un ratito para... Espérate Jorge, espérate un ratito para... Espérate Jorge, espérate Jorge, espérate un ratito para... Espérate Jorge, espérate un ratito para... Espérate Jorge, espérate Jorge, espérate un ratito para... Se parece a mí Sí, sí, tú lo sabes Sí Fue un alumno Que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Lleno mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tu llegada mira más No sé, no sé decirte Cómo fue No sé explicarte qué pasó Pero de ti me enamoré Yo no sé, yo no sé Cómo fue Pero de ti me enamoré Vámonos, sabes que te amo Y eres la persona con la que siempre soñaba estar toda mi vida Así que Quisiera saltarte conmigo, amor Sí Bravo Enquierda Enquierda Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se juntaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras tu presencia en tu vivir Si negaras tu presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tantas vidas yo te di Que por fuerza llevas ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Soy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevará Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Soy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevará Sabor a mí Ahora sí Ahora sí ¡Bravo! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Lloran mucho! ¡Ha hecho que sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Puf! Estos son los entretelones ¡Muchas gracias por todo el mundo! ¡Nadie lo felicito! ¡Es que tiene que pasar pues! ¡Esto tiene que quedar filmado también! ¡Ya vamos a dejar venir aquí! Yo no quería venir, ¿no es cierto? ¡Esto va renegando! ¡Esto va renegando! ¡Pero no la dejaba comprar sus cosas! ¡Es que será que yo soy la mamá! ¡Muchas gracias! ¿Me escucharon todo? ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Ay señor! ¡Muchas gracias! Gracias. No me estoy en el... Me siento a ustedes. Gracias, señora. Ganando a mi hijo más. Me tromando. ¡Ah! ¡Hola, escucha! ¡Tú también has ganado! ¡Gracias! Muy bonito, muy bonito. Muchas gracias. Tómenos unas fotos con él. Tómenos unas fotos con él. ¡Aló! ¡Ponte maniquita! Ya, ya, espérenme un ratito, ya vamos a tomarse una foto con Sebastián acá y... Ya un ratito, espérenme. ¡Amor, ven! Para tomarnos con Mari. ¡Mari! ¡Ay, de ahí te sacan las lagras!